hola familia bienvenidos a estrés fitness virtual soy iván aguilar y hoy te traigo la presentación del calendario de mayo vamos a comenzar ya mayo y lo queremos comenzar con muchísima fuerza y con mucha gana este mes de abril espero que te haya ido genial y espero que hayas cumplido todos los objetivos con los entrenamientos y con el reto este mes de mayo tenemos un día más de reto y ese día más de reto quiero que lo cumpla y que vayamos al pie del cañón familia que en este mes de mayo hoy he cambiado todos los ejercicios todas las rutinas están cambiadas pero lo que la rutina principal sigue la misma porque porque es muy eficaz sin embargo todos los ejercicios como te he dicho están cambiados los lunes mantenemos el full body martes y jueves cardio con abdominales luego los miércoles vamos a trabajar el tren inferior y los viernes el tren superior yo creo que si lo cumplí lo vaya a notar bastante tenemos que seguir fuertes como estáis yendo que nos vamos a poner muy 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 bien ya de cara al veranito ha visto el calendario qué bonito lo tengo no con las cruces citas de mayo y tal tienes que descargar te lo abajo en la descripción del vídeo pincha en el primer enlace que es donde te sale el calendario muy fácil pincha y te lo descarga te descarga el calendario y el reto que está todo junto vale la pestañita de reto la pincha y te sale todo muy fácil como en el anterior si ya lo has visto y ya está nada más deciros de aquí que os vamos a ir preparando ya el siguiente para que no os falte de nada porque queremos de corazón que cumpla y vuestros objetivos vamos a ir fuerte 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 mi gente 3 familia que nos vemos el siguiente vídeo ya desde mañana que será día 1 de mayo os quiero con ese reto que el día 1 coincide con retos quiero que lo hagáis todo es venga un beso a todos